Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 es totalmente optimista con la posibilidad de ver numerosos aficionados para esta temporada 2021 y bueno, se va a estudiar la situación de cada gran premio para este mismo instante y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de una temporada 2020 en la que la gran mayoría de los eventos tuvieron lugar a puerta cerrada, o sea sin público la Fórmula 1 está empezando a ver cambios en 2021 y confía en el regreso del público a la categoría reina del automovilismo mundial desde este mismo año 2021 bueno, como sabemos, Joel Target Adams, quien es la directora global de promoción de carrera Fórmula 1 aseguró que la posibilidad de que regrese el público a las graderías es totalmente real y esto fue lo que ella dijo es una etapa, en esta etapa todavía tengo la esperanza y el optimismo de que la mayor parte de la temporada se lleve a cabo con espectadores obviamente será algo muy específico de cada territorio bueno, según sus mismas palabras para el medio Black Book Virtual Summit se reconoció que la situación de cada gran premio este año será totalmente distinta y esto también fue lo que dijo en mi mente estoy viendo un año mucho más variado puede que no sea algo gradual, sino que más bien será será un nos acerquemos a cada carrera y veremos dónde y cómo está la situación en particular en ese momento bueno, a medida que avanza la actual temporada los máximos dirigentes del Gran Circo creen que todo debería ir mejorando en ese aspecto y esto fue lo que se dijo en general tenemos la esperanza que para fines de año al menos en la mayoría de los eventos deberíamos tener multitudes significativas de aficionados en los circuitos bueno, por otro lado, la mismísima Target Adams sabe que ya tienen una base donde mirarse y esto fue lo que dijo en Portugal y Rusia el año pasado pudimos ver eventos con unos 30.000 aficionados eso nos proporciona un gran macro para ver cómo podemos hacerlo de forma segura ya que la seguridad sigue siendo la prioridad número uno en estos momentos bueno, y esto fue lo que dijo para terminar la directora global de promoción de carrera de la máxima categoría que dice así sabemos que el distanciamiento social se mantendrá tenemos que hablar con promotores y todas las partes interesadas para ir incorporando requisitos porque de lo contrario no funcionará tenemos esperanzas y planeamos que el público regrese este año bueno, y antes de terminar con este video quiero responder esta encuesta que dice Carandriver que dice así ¿podremos ver una mayoría de carreras con público en 2021? yo opino que sí y con esto me despido adiós, comifuera, chao y bueno, eso es lo que dice vamos a ver vamos a ver vamos a ver